Has adelantado, Jami, una emoción tremenda, sostenida y no se ve nadie se sentaba. Durante muchos minutos, exactamente, fue en la presentación, en el Festival de Venecia, uno de los festivales más importantes, ¿no?, de Angelina Jolie, junto a Pablo Larraín, el director chileno, en la presentación de la película María, que refleja los últimos años de la vida de la genial cantante lírica María Calas, que vivió sus últimos años allí en París, recordemos, ella murió en 1977, a los apenas 53 años, y hubo todo un desafío, porque son esos personajes que implican una enorme composición, ¿no?, de un trabajo, y obviamente estaba toda la tensión, toda la expectativa, y fue cumplida con creces, así que ya muchos especulan con una nominación al Oscar. Por lo menos esa fue bien recibida, habrá que ver qué pasa con la película, recordemos que él ya tiene otras dos películas, así, sobre mujeres fuertes, Spencer, protagonizada por Kristen Stewart, que fue nominada al Oscar, y Jackie, que también fue interpretada, en este caso, sobre Jackie Kennedy, por Natalie Portman, que también fue nominada al Oscar. Ninguna de las dos ganó, las dos películas anteriores, tanto Spencer como Jackie, fueron maso-maso, pero, bueno, veremos qué es lo que pasa con María Calas, justamente archirrival de Jackie Kennedy, en un punto, porque Onassis la abandona a ella, lo que marca el golpe final, ¿no?, en la vida emocional de María Calas, para irse con Jackie Kennedy.